Bien, muy buenos días con todos. Damos inicio a nuestra sesión de la fecha, 16 de septiembre, sesión número 33. Vamos a hacer algunas cosas. Primero vamos a pasar la lista y después les voy a explicar mejor cómo va a ser la metodología del día de hoy. Adelante, señorita secretaria general. Señor Sergio Mesa Salazar, señor Juan Briseño Pomar, señorita Ilia León Gutiérrez, comandante PNP Idelfonso Raúl Moncada Baglietto, mayor PNP Vladimir Aguilar Tinoco, doctora Adela Juárez Guzmán, José Fernando Carreras Sarabia, señor Juan Carlos Campos Ecle, mayor Martín García Mezones, señora Carmela Segovia de Valencia, Aycorón, señor alcalde. Muy bien, muy agradecido. Producto de la reunión de los días miércoles, hoy nos visitan un par de vecinas que tienen una problemática que quiero que ellas se expongan, les voy a pedir que se acerquen, por favor, porque esto en definitiva compromete un trabajo más esforzado, definitivamente, que está vinculado con el área donde ellas viven, que es el área del complejo Barboncito. Hay una queja continua con relación al consumo de drogas y alcohol y que produce que las personas que están en este consumo entren al complejo Barboncito y que haya una situación de impunidad. Yo les he pedido que estén presentes para generar un compromiso, tanto la Policía Nacional como el Serenazgo, para que esta situación se cambie, se erradique, no exista, porque para eso estamos acá. Entonces, voy a pedirles muy brevemente que expongan esto en un término de verdad puntual y después voy a pedirle también al coronel Briseño y como quiera que esto es de la zona que le corresponde al comandante Moncada, les pediría a los dos que después de la exposición se acerquen con las señoras para poder tomar una decisión en conjunto y buscar una solución para el lugar, para lo que es Barboncito. Por favor. Buenos días. Voy a resumir, porque ya el comandante, el señor Moncada y el señor Briseño, con ellos ya conversé. Resulta que hace ocho años somos víctimas de, yo podría llamar un delincuente, un señor que ha venido a vivir al agrupamiento, un agrupamiento que siempre ha sido con mucha paz y ha venido a perturbarnos y tenemos conocimiento que él es el que ha activado a todos estos, este grupo de muchachos vecinos, pero que de los cuales son dos o tres. El resto son gente que, amigos de ellos y que vienen con esto de que como es privado, porque está enrejado, se permiten tomar hasta las tres, cuatro, cinco de la mañana. Ahora lo están haciendo desde el día jueves. Antes lo hacían viernes y sábado. Ahora lo hacen jueves, viernes y sábado. Si es feriado, igual lo hacen. Entonces, las más perjudicadas somos nosotros que vivimos, que da justamente al parque de la bandera, donde no nos dejan dormir. Entonces, llamamos a serenazgo, serenazgo viene y cuando baja el delincuente, que baja de vez en cuando, les dice que ellos tienen que quedarse ahí porque es privado. Serenazgo entra, porque yo les abro la puerta, pero a la hora que entran, si el delincuente está ahí, lo vota. Y si no, hacen una buena labor porque se paran ahí, en tres bancas que hay ahí, se paran y ahí están y no se mueven hasta que ellos no se vayan. Porque es lógico, cuando el sereno está ahí, ellos no pueden estar fumando, no pueden nada, porque el sereno se pasea ahí. Pero no hacen todas las veces esa labor. Entonces, ya estamos agotadas. Yo estoy agotada. No puedo trabajar. Muy poco es el tiempo que me dan para descansar y ya no sé a quién acudir, realmente. A mí me tienen amenazada. Totalmente, el delincuente ha ido la semana pasada. Ah, porque yo me estaba olvidando decir que en mi desesperación de haber acudido a todas partes y que todo el mundo me cerraba las puertas, he comenzado a poner unos guaynos a la una o dos de la mañana para despertar a los vecinos. Entonces, los vecinos no les gustan los guaynos. Quieren que pongan cualquier música, pero yo pongo los guaynos. Entonces, se molestan, pero se despiertan y ellos comienzan a votar a estas personas. Pero a veces no lo hacen. Entonces, ya como que se acostumbran a los guaynos también. El delincuente ha ido, me ha roto, me ha descuadrado la puerta, me ha comenzado a tirar piedras a los vidrios y me ha amenazado con que si me ve en la calle, me va a golpear. Eso es todo. Bien, la señora Mónica Bello, no sé si tiene algo que quisiera complementar o decir. Bueno, realmente yo también tengo un hijo que he tenido que llevarlo a esta terapia emocional por los pleitos de este señor de maltrata a la mujer, le pega, le insulta. Han habido denuncias que hemos sido todos los de la residencial a denunciarlos. Él ha sacado, ha roto una botella, ha sido un día atacado a los chicos, ha peleado. A mí me ha escupido en la cara. Nos ha amenazado a todos. Le ha roto a un vecino, le ha roto la nariz. O sea, no es una cosa de juego. Es una cosa que él realmente es un hombre muy peligroso. Y sabemos que vende drogas ahí. Nosotros incluso hemos pedido que en el techo de mi amiga que vive en el tercer piso pongan una cámara, algo para que ustedes puedan entrar. Porque también como ella dice muy levemente, viene el serenazgo, no, los botan. Entra el serenazgo, depende, porque son diferentes grupos. Digamos, se grupan desde 30, 40 personas, hay dos que viven ahí y los demás entran. Es más, se sacan duplicados de llaves, nosotros nos cambiamos la chapa para que no entren. Sacan copia, entran. Nosotros abrimos y ellos les cierran. Una vez entró un sereno que era moreno, hermano, arriba, alianza, no sé qué. Y se hacen patas y los sacan. Últimamente están un poquito más rígidos, pero al principio los botaban y decían, esta es zona privada, locas, que no sé cuántos. Entonces, al principio poníamos los guainos, las señoras despertaban. Ay, ¿qué les pasa? Bueno, si sus hijos no nos dejan dormir a nosotros, nosotros las despertamos a ustedes para que vayan a nuestros hijos. Porque al principio llamábamos por teléfono, íbamos a las casas de las señoras. Ay, ¿pero qué quieren que hagan? Están acá, es mejor vigilarlos. Señora, si su hijo quiere tomar, que tomen en su casa, pero que nos dejen dormir a nosotros. O sea, no es justo. Y yo en primer piso, es como que los tuviera sentados a mi costado. Hacen pila ahí, al aire libre. Dejan todo lleno de botellas. Gritan. O sea, conforme van tomando, el nivel de la voz va subiendo. Entonces, ya, primero conversan, pero estamos hablando despacito, señora. Eso es a las 10, a las 11, a las 12, a la 1. Y es una cosa que realmente es insoportable. Entonces, los que estamos ahí, nos sentimos, como les digo, como si estuvieran sentados en la cama. Los que viven más lejos dicen, pobre chicos, así son los chicos, así es la juventud. Le digo, revisen en los bolsillos. Esos chicos tienen droga en los bolsillos. Miren ustedes la cantidad. Nos queda poquito ronco. Cuando viene la policía, lo esconden. Pero si hay una persona ahí, una vez conseguimos que entrara un policía. Y una de las mamás de los chicos que trabajaba a lo de la municipalidad dijo, no, fuera, zona privada. Y lo botaba al serenazgo. Y el serenazgo se... Le digo, está bien, que pase y que ronde las casas. En nuestras narices. Venden la droga. Y hace, como le digo, pila, orina. Ahí todo al aire libre. Realmente es muy desagradable. Bien, muchas gracias. Entonces, les voy a pedir ahora al comandante Moncay y al coronel Briceño que se acerquen un ratito con las vecinas para coordinar rápidamente algunas acciones que puedan hacer. Vamos a hacer un cuarto intermedio mientras que se acercan a esta coordinación. Gracias. Mientras que hacemos el cuarto intermedio, quiero dejar constancia que este es un espacio muy importante. Nunca antes han tratado las cosas como se están tratando ahora. Y quiero explicarles cierta metodología. Fernando, un favor. Fernando. Estoy explicando la metodología, por favor, que vamos a tener en esta reunión. Cuando regresen las personas que han salido por este cuarto intermedio, vamos nosotros a darle una mirada a la carátula de la cartilla y a las otras cosas. La otra información ha sido circulada a cada uno de nosotros y la aprobaríamos o no, o haríamos nuestras últimas sugerencias para que esto ya salga de una vez. Estamos pensando que debe salir muy rápido, pero también estamos viendo una fecha ideal para poder tener inclusive los imanes que estaríamos enviando para que sean pegados en las refrigeradoras con información de seguridad ciudadana. Eso va a ser la primera parte de la reunión. Y después de que hayamos hecho esta aprobación, voy a pedir que pasemos a una sesión reservada. Vamos a cortar acá y vamos a pasar al consejillo para poder trabajar algunos temas que, por su naturaleza, no deben ser de público conocimiento. Tengo algunos aspectos que quiero trabajar puntualmente con el equipo, con la mesa de trabajo. Bien, no sé si hay algún comentario hasta aquí, si no lo hay. Perdón, me parece un comentario, no. Señor Carmela, ¿usted tiene un comentario? Sí, por favor. A ver, bastante pequeño, señor alcalde. Al respecto a lo que han manifestado las dos señoras, ya se había hecho hace dos años atrás. Y bueno, hará pues una semana que yo me apersoné a Barboncito, conversé con unos cuantos vecinos y me manifestaron de que estaban bastante tranquilos. Pero nuevamente yo dije, ¿y cómo se solucionó la parte de la venta de drogas o el consumo de drogas? Me dijeron que había bajado y que el muchacho o los muchachos que cometían eso no se les notaba, no se les sentía. Pero ahora, escuchando nuevamente a las dos señoras, tendremos que tomar cartas en el asunto, porque eso ya se había visto en la comisaría. Y la comisaría también, bueno, han ido, han tomado cartas en el asunto junto con Serenazgo. Entonces, bueno, será para mí un compromiso más para poder visitar a la asociación, porque tiene una asociación, son 120 familias que viven ahí. Eso es todo, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Gracias. Entonces vamos a hacer un pequeño receso, esperando que regresen el coronel Briceño y el comandante Moncada, salvo que alguien tenga algo que quiera poner sobre la mesa. ¿No? Sí, le damos el uso de la palabra de nuevo a la señora y después vamos a pasar donde nuestro querido amigo comandante Martín. Gracias. Señor alcalde, otra actividad a desarrollar sería dando charlas sobre temas específicos de seguridad ciudadana, por ejemplo, en drogadicción, prostitución, maltrato físico y emocional, factores que traen como consecuencia la delincuencia. Y para esto sería conveniente fortalecer el núcleo familiar, hogar estable, hijos estables. Y teniendo la demuna de nuestra municipalidad con muy buenos profesionales, en este caso los psicólogos podrían dar charlas en los colegios estatales y también en los particulares, tanto a padres de familia como alumnos, para evitar en el futuro malos elementos. Podríamos empezar con los colegios Adviento, Villarreal, Andrés Bello y también en particulares. Los vecinos piden que podría ser en la sección primaria y también coordinando con OPC de la comisaría. Gracias, señor alcalde. Gracias, señora Carmela. Una pregunta que quería hacerle con relación a lo que usted propone. ¿Quiénes serían los charlistas o quién organizaría esta transmisión de información en cuanto a temas de seguridad ciudadana? Los psicólogos. Nosotros quisiéramos que vayan los psicólogos porque ellos son los que realmente pueden tratar de dar ese tipo de charlas a los padres de familia y a los alumnos. Lo que no le iba a comprender muy bien es qué psicólogos serían los que usted convocaría. ¿Qué tipo de psicólogos? Sí, ¿de dónde? ¿De qué instituciones? De la Demuna. Nosotros no tenemos la Demuna en la municipalidad. Sí, hay una Demuna, pero… Años atrás, señor alcalde, la Demuna también nos apoyó y se fue a los centros educativos para dar este tipo de charlas. Porque ahorita… Bueno, lo que usted está proponiendo es que de alguna manera retomemos algo que se hizo en alguna oportunidad previa y que tuvo buenos resultados. Vamos a hacer una coordinación entonces con nuestro gerente de desarrollo social, el señor Carlos Contreras, para ver qué disponibilidad tenemos, a ver si podemos replicar esa buena iniciativa. Hacemos la coordinación. Se toma en cuenta lo que usted menciona. Muchas gracias, señora Carmela. Martín García Mezones. Martín García Mezones. Era un alcance. Ayer el que circulaba por el circuito de playas, en la hora nueva, hay un… Pasando ya la bajada de San Martín, aparentemente hay una cisterna ahí, y ayer había un camión cisterna cuadrado que estaba aparentemente abasteciéndola, pero no tenía ningún tipo de señalización. Y justo está en el carril donde se circula a mayor velocidad. Es pasando el regreso hacia el… Antes de pasar a la subida nuevamente para… Hacia Miraflores, en el retorno hacia Miraflores. Así es. Y efectivamente, los vehículos circulan a velocidad y un vehículo casi no pudo maniobrar y se iba a estampar en la parte trasera de esta cisterna, que es de la municipalidad. Entonces, lo ideal sería quizás ponerle los conos o algo, si es que va a estar cuadrada en ese lugar de alguna manera para que la gente vaya tomando su precaución de disminuir la velocidad, ¿no? Pero sí está bastante peligroso. De acuerdo. Muy agradecido. Es una puntual apreciación que vamos a correr traslado a los conductores de los vehículos. Como bien se conoce, también muchos de estos vehículos son manejados por personal externo de la municipalidad. Tenemos una concesionaria que maneja las cisternas, fundamentalmente. Pero eso no nos exime de darle la instrucción y de exigir que cumplan con las reglas y la normativa de precaución, sobre todo, porque esa es una vía que invita a ir a una velocidad un poquito más rápida y hay que tomar, sí, las precauciones del caso. Correcto. Eso es importante. Aprovechando que estamos en esta etapa de conversación. Ayer hubo un incendio de una magnitud importante en Barranco. Entiendo que la 28 también intervino. No sé si nos pueden contar un poco lo que sucedió el día de ayer y cómo esta experiencia nos puede también servir a nosotros para estar preparados. Efectivamente, era un depósito de gas de venta de GLP que aparentemente se inició en el mismo depósito el incendio y hacia la parte trasera, como una quinta, había viviendas, había porque ya no quedaba nada. Aparentemente comenzó con una deflaración y posteriormente se dio el incendio y han habido hasta blevis, o sea, explosiones de los cilindros de gas, que eran los de 40 kilos, que son los grandes, y los de 10 kilos, los pequeños. En total habían algo de 56 balones, de los cuales 14 habían explotado. Y obviamente daño a la estructura, por suerte no había nadie. Nosotros hemos sido la segunda máquina en llegar, hemos llegado rápido a darle el apoyo a la gente de Barranco y pudimos entrar en medio de las explosiones porque nos decían que había gente. Entonces, tuvimos que entrar igual. Por suerte hicimos búsquedas rápido, no encontramos a nadie, pero ya no había nada que hacer con las casas, se quemaron toditas. Indican que los vecinos se habían estado mandando a la municipalidad cartas pidiendo que por favor retiren ese local de ahí porque todo eso es una zona urbana. Y aparentemente la anterior gestión no hizo caso. Entonces, ya tenían el anteciente. Y en la parte de atrás colinda un depósito de colchones que tiene dos salchichas de gas de 500 balones cada una. O sea, se pudo controlar más que todo por el riesgo que tenía en la parte de atrás, que se prendían las salchichas de gas y eso iba a ser un poco más complicado. Pero justo el día que hemos tenido una microondas temprano, se coordinó y se le indicó a la alcaldesa de que tenga la precaución porque por el lugar que se está urbanizando, está creciendo edificios y todo, hay tres locales de las mismas características. Entonces, para evitar, iban a hacer una revisión, una verificación del personal de defensa civil para que no haya un problema futuro. Dos preguntas, comandante. La primera, ¿cómo estuvieron ustedes con el tema del agua? ¿Fue un lugar donde tenían agua? Porque nosotros, previendo de que podrían no tener el agua, mandamos rápidamente una cisterna también, nos pusimos en contacto con la alcaldesa para ver qué otras cosas más podría necesitar. Y la segunda pregunta es si de la experiencia que tienen y del trabajo que están haciendo ustedes de detección de problemas, si podría haber algo similar en Miraflores, como para dar un paso adelante y que esto no nos suceda. Dicen que las personas inteligentes aprenden en cabeza ajena y como yo estoy seguro que aquí en esta mesa todos tenemos algún grado de inteligencia importante, vamos a aprender de esta experiencia para estar un paso adelante. Claro, con respecto al tema del agua es lo de siempre. En esa zona no había un hidrante operativo cerca. Se tuvo que, ¿cómo se llama? Pedir las cisternas, por suerte llegaron rápidamente y había un tema, la unidad de barranco tiene solamente 300 jalones de agua. O sea, en un minuto ya no tenía agua. Es bastante complicado para ese tipo de incendio. Por suerte tuvimos cisternas, llegó la ayuda pronta y como siempre las coordinaciones del momento. Con respecto al riesgo que puede existir acá en el distrito, sí va a haber siempre el riesgo, siempre y cuando el almacenamiento no cumpla lo estandarizado. Y el problema es que la autorización no se le da a Defensa Civil, sino se le da a Ocinermín. Porque consultando, siento las consultas de cómo había podido funcionar ese local ahí, indicaba a la municipalidad que Ocinermín le había otorgado la licencia. Entonces, y dijeron que ellos no podían hacer nada. Ahí hay un tema que nos tiene que servir a nosotros porque finalmente las licencias las otorga la municipalidad. La autorización previa, digamos, como algunos le llaman el pase previo, sectorial o por especialidad, es sí de Ocinermín. pero finalmente si la municipalidad detecta que no hay un tema regular no va a dar la licencia o puede inclusive revocar una licencia ya dada, ¿no? Esto es importante que nos sirva a nosotros porque no estamos exentos, lo vengo diciendo hace bastante tiempo, me preocupa mucho el tema de la calle y las pisas, veo bastante informalidad, una situación que comienza desde muy temprano y así como la calle de las pisas podemos identificar algunos otros focos en Berlín, aquí en Porta también que podrían ser problemáticos. Con otra característica en la zona de Mendiburu y en la mar por temas de uso de gas, entonces me gustaría que esta experiencia nos ayude a pensar si estamos lo suficientemente preparados o si tenemos identificados los puntos digamos potencialmente complicados. Estoy seguro que Juan Carlos los tiene, tú también Martín, pero un poco más, conversar un poco más estos temas para que estemos algunos pasos adelante. Eso es muy importante tener estos pasos adelante porque si no nos vamos a ver sorprendidos. Es como lo que estamos trabajando en el Comité de Defensa Civil, estamos previendo cosas para que el día de mañana ante una eventualidad de un sismo o alguna problemática de la naturaleza u otra estemos preparados. Bien, estamos haciendo una suerte de cuarto intermedio pero ya se reincorporaron o sea que no ha habido tal cuarto intermedio. Vamos a ver rápidamente el tema de la cartilla. les decía que tenemos ya una carátula que creo que todos la han visto también o no. Entonces, Juan, por favor, explícala. Yo solamente tengo una sugerencia que el escudo no debe mezclarse con la marca que está a la derecha, debe correr un poquito hacia la izquierda el escudo. Veo que está también la integración de los elementos que forman parte de este Comité de Seguridad Ciudadana. Estoy viendo los teléfonos. Voy a rápidamente antes de que el coronel Briseño dé una explicación de la portada, digamos, y algunos otros elementos. Lo que estoy viendo acá es que está el teléfono de Alerta Miraflores, está el Twitter de Seguridad Ciudadana, están los teléfonos de emergencia de la Policía Nacional del Perú. Lo voy a leer rápidamente. La emergencia 105, la comisaría de Miraflores 446-3018, la comisaría de San Antonio 445-1793, no hay ningún cambio en ese sentido, estamos correctos, ¿no? Bomberos 116 y el teléfono de la compañía 28 445-7447. Entonces, tenemos información conforme. Defensa Civil 617-7176, es conforme también eso. Básicamente es lo que esto estaría conteniendo, no sé si tú quieres hacer alguna explicación o ya se hizo todo. Lo único que, conforme habíamos quedado, en la carátula, lo que se ve y lo que se resalta que es un trabajo del comité, como verán, el título dice Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, los escudos de las organizaciones que tienen obviamente escudos, que son la Compañía de Bomberos, Seguridad Ciudadana y la Policía Nacional, abajo fotografías de estas entidades y abajo la señal que enviamos, la participación de la comunidad, las juntas vecinales, las reuniones del Comité de Seguridad Ciudadana reflejadas y el patrullaje integrado, que es una de las acciones que se viene realizando acá. A la espalda están los servicios que se ofrecen conforme habíamos quedado y los teléfonos de acceso junto con los teléfonos de emergencia. El contenido, señor alcalde, como le consta, se distribuyó, se han recibido los aportes que nos hicieron llegar los bomberos, se han integrado ya, la semana pasada también se distribuyó. El tema, como le repito, es que cuando va a edición la calidad de las imágenes tiene que ser diferente, piden unos formatos diferentes, porque si no es muy difusa y eso lo está terminando de hacer imagen el día de hoy. Entonces, no sé, bajo lo que se había dispuesto estaríamos, si se aprueba en la sesión del día de hoy, estaría sacándose la versión corregida hoy mismo y enviándose ya a imprenta para que pueda ser... Ok, entonces, sobre la base de lo que ha sido circulado y que todos tenemos, más esta carátula, podríamos ya aprobar esta cartilla de información, ¿correcto? Aquellos que estén de acuerdo sirvense de levantar la mano en señal de conformidad. Ha sido aprobada y vamos a sacarla lo más rápido posible. Te encomiendo, Juan, que esto lo coordines con imagen institucional para que esto en el término de preparación más el embolsado no pase de la primera semana de octubre. Ese es el objetivo. Y el otro objetivo también que nosotros tenemos que estar dando aún vueltas y esto lo reitero, lo recalco, es que para la quincena, alrededor de la quincena de octubre, podamos estar inaugurando el puesto de auxilio rápido. Eso es así, ¿correcto? Estamos hablando de la quincena, alrededor de la quincena de octubre. Entonces, para programarnos también que esto es algo que también viene. bien, hasta acá las cosas, algún comentario. Si no hay comentarios, voy a pedir entonces pasar a la sesión reservada. ¿Ok? Muy bien. Entonces, sólo los miembros del comité pasamos a el consejío, por favor. Siendo las 9.20 de la mañana, 9.22 de la mañana, vamos entonces a retomar la parte pública de la sesión. nosotros hemos tenido un tiempo de trabajo reservado. Solamente para finalizar, todos los miembros del comité hemos regresado aquí a la mesa y quiero reiterar los compromisos asumidos y fundamentalmente que nuestra cartilla ha sido aprobada, la cartilla de seguridad ciudadana, la cual luego de la impresión y el término que va a tomar la impresión, va a ser entregada a cada uno de los ciudadanos de Miraflores. Es una cartilla que ha sido estudiada, trabajada y formalizada por el comité. Y bueno, creo que no hay algún otro tema más allá de las cosas que hemos conversado nosotros de manera reservada. Les agradezco por su presencia unánime. Hoy no faltó absolutamente nadie de los miembros del comité. Agradezco el trabajo que estamos haciendo que son 33 semanas seguidas. Esto es un tema que hay que aquilatar. De los nueve meses que tiene esta gestión hemos trabajado un mes seguido en este comité. Entonces, eso tiene que traer los frutos, el resultado y las cosas que tenemos como compromiso. Muchas gracias y nos vamos a ver más adelante. Gracias. 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 Gracias.